¿Qué es el gobierno de Saúl Monreal? 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 ¿Se utilizaba la casa del estudiante para cosas muy cuestionables? La verdad es que desconozco si se utilizaba para fines diversos, pero sí ya tenemos desde diciembre de 2019 que ya no contamos con ese espacio. ¿El único respaldo que gestionaron ustedes es con transportes zacatecas? Así es. ¿Del descuento, verdad? Así es, es un descuento del 50%. ¿Cómo lo sugirieron ustedes o cómo lo convinieron? En el convenio se establece que los estudiantes vendrán aquí al ayuntamiento, propiamente a la secretaria particular, a adquirir su boleto, el cual solamente se les cobraría el 50% y ya ellos con ese boleto pueden subirse a las líneas de transporte. ¿Así están viniendo? Sí, sí están viniendo. Ahorita por el periodo vacacional pues sí bajó, pero firmamos el convenio todavía cuando estaba el ciclo escolar vigente y sí, sí hubo una gran demanda. ¿Cuántos boletos lograron acomodar? La verdad ese dato sí, sí lo desconozco puesto que yo no lo manejo. Bien. Por otro lado, cambiando un poquito de tema, ¿cómo van con el convenio del subsidio del diésel? Ya como que eso se añejó, ¿no? Sí, así es, mire, en cuanto a ese convenio no han salido las reglas de operación. Por lo mismo es que no sabemos cómo se va a manejar el programa y aún no está puesto en marcha. Bien. ¿Están esperándolo? Estamos esperando. ¿Ahí sí hay el presupuesto por lo menos verbal? No, aún no, porque necesitamos saber las líneas de operación para saber, perdón, las líneas, este... Las reglas de operación. Las reglas de operación para saber cuál sería el porcentaje. Se habla que nada más va a ser 600 para esmillenses. Pues sería muy poco, ¿no? Pues 900 mil para los que gastarían ustedes. La verdad es que esos datos no puedo ser irresponsable en decírselos hasta que no conozca las líneas de operación.